En estos 15 años de labor en la asociación Cibao, mi experiencia ha sido sumamente enriquecedora, ya que me ha permitido no solo crecer a nivel profesional y personal, sino también que me ha permitido conocer personas, amigos, compañeros y clientes que aportan valor agregado en cada paso que doy. Sumamente emocionada, no solamente de pertenecer a una institución formada en valores, sino también ver que esta institución reconoce no solamente el trabajo que realizamos día a día, sino también nuestra trayectoria. Yo les exhorto a cada uno de mis compañeros que continuemos trabajando con la calidad en el servicio, para que mañana puedan participar en esta actividad celebrando la antigüedad en la asociación Cibao, que no solo tiene que ver con el tiempo, sino con la fidelidad y el compromiso.